Así como lo están escuchando, Intel y AMD se juntan. Se viene también la fecha de lanzamiento de la RTX 5060, que yo sé que muchos de ustedes la están esperando. También vamos a hablar de nuevas memorias, más cosas de AMD y sus nuevos procesadores Strix Halo, que vienen loquísimos, entre otras. Y sí, señores, tal vez me escuchen un poco raro porque estoy bien enfermo. Bien enfermo de la garganta, pero hoy, su lunes, no les debe de faltar a ustedes las noticias de la semana y lo más importante que está pasando, de la mano de su servidor Proto. Así que vámonos inmediatamente con la primera noticita que tenemos por acá. Y vemos que ya tenemos el nuevo lanzamiento de las RTX serie 50 para el CES del 2024. Esto significa que en este evento que se hace en Las Vegas en enero, van a mostrar las nuevas 5090, 5080 para todo el público, ¿vale? Y también se va a venir el lanzamiento de las 5070 en febrero, pero vamos a tener las 5060 en marzo. Esto, ¿por qué se los quiero compartir? Porque luego muchos me dicen, oye, Proto, ya me voy a comprar una computadora o esto o el otro. Entonces, me espero para nuevas tarjetas de video. Yo siempre les digo que no se esperen. ¿Por qué? Porque las RTX serie 50 van a venir más caras. Eso que ni qué. Y la serie 40 que tenemos en la actualidad es una verdadera joyita. No necesitamos más de eso. Algo importante también, si ustedes quieren ganar una computadora, estamos regalando 10 computadoras a nivel internacional. Y ya entregamos 4 de las 10 computadoras. Así como lo están escuchando. Ya entregamos 4 de las 10 computadoras la misma semana que las estamos regalando. Para que ustedes participen y se puedan llevar una de estas. Entonces, vemos que ya se viene la nueva 5090, 5080, 5070 y 5060 para 2025. Acá es algo importante saber, como les digo, esto de las fechas. ¿Por qué? Porque luego se van a querer estar esperando y luego van a llegar las fechas y las van a ver en precios muy altos. Y ustedes no van a querer, pues ya, adquirir las tarjetas de video, adquirir su computadora y se me van a arrepentir. Entonces, es sumamente importante. Pero algo curioso. En otra notita que estamos viendo, NVIDIA lanzará un software renovado llamado NVIDIA APP junto con las nuevas Series 50. ¿Esto qué creen que tenga relevancia para nosotros? Pues totalmente. Porque esta nueva NVIDIA APP va a eliminar completamente del mercado el panel de control de NVIDIA que utilizamos en la actualidad y el GeForce Experience. O sea, va a unificar estos dos nuevos y vamos a tener un nuevo panel para trabajar con NVIDIA después de tantos, pero tantos años que tenemos trabajando con el panel de control de NVIDIA. Entonces, va a estar interesante. Vamos a ver cómo viene y qué tantas cualidades nos ofrece una vez que ya salga. Y aquí hay algo también importante que está VIPR CDK. Esta página que vende licencias a muy bajo costo para activar su Windows o su Office. Le recomiendo totalmente pagar mediante PayPal o su tarjeta de crédito débito. De esta manera va a ser inmediata su compra y 100% segura. Si adquirieron su licencia, clic derecho al botón de inicio, después se van a sistema. En todo el sistema se van al apartado número de serie, ponen el nuevo que adquirieron en VIPR CDK y voilà, tienen activado de por vida su Windows, ya sea el 10 o el 11. Así como lo están escuchando. Vámonos a otra noticita, que más que noticita son las imágenes que Google mostró donde enseña los racks, si estos donde se apilan los servidores, ¿vale? De NVIDIA en específico, los NVL, NVIDIA Blackwell GB200, para mostrar cómo están unificando todas las nuevas tecnologías que ustedes luego se preguntan. Oye, pero tú, ¿qué es todo esto que está sacando nuevo NVIDIA para los lugares de datos y todo este despapalle profesional? Pues es aquí, para que ustedes puedan verlo. Y la verdad, una verdadera joya. La primera imagen que nos muestran es con refrigeración líquida. Y miren nomás esa chulada. No sé, a mí como que siento maripositas en el estómago cuando veo esto. Y la segunda imagen que nos muestran de sus racks, miren nada más esas monstruosidades. Ay, se siente pero sí sabroso al ver todo esto. Y esto fue por la cuenta oficial de Google Cloud, en el que anunció que se había comenzado a implementar los racks, los NVL GB200 de NVIDIA para la plataforma de la nube. Publicó una imagen en el servidor donde muestra estos racks. Cuentan con refrigeración líquida y sus chips obviamente de alto rendimiento, los GB200 de NVIDIA. Y cada chip contiene una GPU Grace y un chip gráfico para centro de datos basados con el B200 Blackwell. Un increíble rendimiento de 90 Teraflops en FP64. Bueno, más que monstruosidad y que chulada. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo que está pasando con los nuevos procesadores de AMD. Pero los nuevos APUs Ryzen iMax 300, los Xtreet Halo, vienen durísimos. Porque esto no me lo veía venir, no me lo veía venir. Vamos a ver las especificaciones que tienen por acá abajo. Y nos hace mención que van a ir de 16 núcleos, 32 hilos de trabajo. El Max Plus de 395, que sería como su Ryzen 9, por así decirlo. Porque es el más pesado, 16 núcleos, 32 hilos de trabajo. Pero vean, tiene 40 CEUs. ¿Qué son las CEUs? Son las unidades de computográficos que tienen para poder nosotros jugar los videojuegos. ¿Y saben qué tarjeta de video tiene esta CEUs? La Radeon RX 6700. Así como lo están escuchando. Cada CEUs tiene 64 núcleos. Entonces, en este caso, nosotros estamos teniendo un poder, pero sí, pesado. Y la más baja, que sería la iMax 385, de la que estamos viendo en esta tabla, tiene 32 CEUs. Esta me parece que es similar a la Radeon 6600. Entonces, van a venir, o sea, sí, pesadísimas lo que sigue, las nuevas, los nuevos APUs de AMD. Ahí sí, descartamos totalmente las tarjetas de video. Porque ya lo hemos visto que funcionan muy bien con los 8600G, 8700G. Funcionan muy, pero muy bien. Pero ahora, se van a volar la barda con los nuevos, Street Halo, que son los nuevos procesadores de AMD en sus versiones APU. Va a ser una locura. Ahora sí, vamos olvidándonos de las tarjetas de video. Pero, pues, vamos a verlo un poquito más adelante. Ok, vamos a ver también que Gigabyte lanza su modo Turbo X3D para las placas base X870E. Esto que hace referencia, yo sigo viendo un poquito de trabajo forzado, un poquito de trabajo desesperado por AMD para poder sacarle más rendimiento a sus procesadores. Realmente yo lo veo así. Creo que lanzaron muy preliminarmente sus nuevos procesadores Ryzen 9000 y están haciendo de todo para que tengan mayor rendimiento. Y acá nos muestra que tiene este nuevo modo Turbo para el X3D, que recuerden que es el V-Caché que tienen estos procesadores, que les da más capacidad de caché y, por lo tanto, nosotros tenemos mejor rendimiento en videojuegos gracias a que los videojuegos aprovechan demasiado esta memoria que tienen los procesadores de AMD, que tienen más memoria. Y en este caso nosotros estamos viendo, pues, por acá un modo Turbo para estos por parte de Gigabyte que lo lanzó al mercado. Pero no solamente se benefician estos, sino que también se están beneficiando, obviamente, los 7000 X3D y los 5000 X3D. Bueno, en este caso está lanzado para la nueva plataforma AM5. En general, este modo Turbo, yo creo que deberían de lanzar una actualización para tarjetas madre de AM4 y poder también sacarle provecho. Porque si ya lo están haciendo con estas nuevas generaciones, pues deberíamos de también sacarle un poquito de provecho a las pasadas. Pero siento que es un poquito de desesperación por parte de AMD para sacarle más rendimiento a estos procesadores antes de que cambien de generación y, pues, la gente si los quiera comprar. Que las ventas de los Ryzen 9000 están por los suelos. Entonces, vámonos ahora a otra noticita y dice, el CPU de Ryzen 7, perdón, 5800 X3D se está desapareciendo de Alemania y de Austria y está siendo reemplazado por el 5700 X3D. ¿Esto qué significa? Que estamos viendo que sale del mercado, que es una verdadera joya, el 5800 X3D. Lo hemos hablado que es el mejor procesador costo-beneficio y rendimiento en videojuegos que tiene la plataforma AM4 y si tú no quieres gastar tanto dinero, podrías irte por un procesador de estos para que, pues, ahorres mucho y le saques, pero si jugo sabroso o una RTX 4070, 4080, hasta tal vez yo lo pondría con una 4090, que jala muy duro, trabaja muy bien y su terminación 3D es una verdadera joyita. Pero ya se están acabando y están poniendo los 5700 X3D que también rinden muy bien. Cualquiera de los dos te va a trabajar perfecto. Y ahora que estábamos hablando de los serie 9000, estamos viendo que los nuevos X3D, porque ya los lanzaron de desesperación, ya los lanzaron al mercado los X3D y vamos a estarlos viendo en los próximos meses. Ya noticias de este estilo. DDR5, 8800 megatransfers. O sea, significa que la memoria la están alcanzando 8800 megatransfers. Y cosa que también ya vamos a ver con los nuevos Arror Lake, los nuevos procesadores de Intel, gracias, gracias a la tecnología NitroPad. ¿Qué es esto de la tecnología NitroPad? Yo les mostré la nueva tarjeta madre. Ah, pues esta tiene también esta X870 que tenemos por acá, la tiene también esa tecnología. Y la nueva Z890 que les mostré de Intel también tiene esa tecnología. ¿Qué hace? La tecnología NitroPad es cambiar los pines que tocan en la memoria RAM para que no hagan como una antena y que no tengan problemas cuando solo se utilizan dos slots. Si se utilizan cuatro slots, se elimina, pero al momento de querer setear altas velocidades, pues también hay problemas. Entonces, lo que hace la tecnología NitroPad es eliminar como estas antenitas y que da una conexión directa a la memoria RAM. Y gracias a eso, solo gracias a ese cambio, a esa tecnología NitroPad que hizo, tienen mucha facilidad de llegar a los 8800 megatransfers y que sea estable la memoria RAM. Por la otra vez, me comentaron, oye, Proto, fíjate que yo seteo mis memorias a 8000 megatransfers, pero me da un montón de broncas. O sea, los juegos se me crashean y cosas de este estilo. Y es justamente por eso. Hay que bajarle un poco las velocidades hasta donde encontremos que pueda estar estable la memoria RAM. Pero con las tarjetas madre que tienen estas nuevas tecnologías, ¡pum!, lo que hacen es eliminar ese problema. Entonces, ya estamos viendo que en las X870, pues ya vemos velocidades de 8800 megatransfers, porque yo ahorita solo tengo 8000 megatransfers en mi memoria RAM con mi procesador, el 7950X3D que lo tengo. Sí, ahorita estamos usando AMD por acá. Vámonos a otra noticita donde, pues es un poquito unada, porque vean eso, Rambus presenta los primeros módulos de memoria RAM de DR5, MR-DIMM y R-DIMM de la industria. Velocidades de 12,800 megatransfers. ¡Qué locura! Esto está bárbaro, dice. Este es un proveedor líder de chips y propiedad intelectual de silicio que hace que los datos sean más rápidos y seguros. Presentó hoy los primeros chipset de interfaz de memoria completos, R-DIMM DDR5 Generación 5 y módulos de memoria línea dual multiplexeados DDR5 de próxima generación. Estos nuevos productos innovadores para R-DIMM y MR-DIMM ampliarán sin problema el rendimiento de la DR5 con ancho de banda y una capacidad de memoria incomparables para centros de datos con uso intensivo de recursos informáticos y cargas de trabajo de inteligencia artificial. Están saliendo más en el lado empresarial, según lo que nos comentan por acá, pero aquí lo importante es que están rompiendo la barrera de las velocidades. Entonces, cada vez vamos a ver memorias RAM más rápidas, pero recuerden que necesitamos buscar memorias más rápidas pero que tengan unas latencias que sean bastante aceptables porque luego en memoria RAM más rápidas pero con menores latencias, perdón, pero con mayores latencias luego tenemos más problemas de rendimiento, ¿ok? Si así es, tenemos más problemas de rendimiento que pues para decir, ay, pasé de 8000 a 8800 megatransfers pero con más latencias y siento la memoria más lenta o tenemos menor rendimiento en cuanto al procesador y jugabilidad y todo lo que tenga que ver con la computadora, ¿vale? Ahora, vámonos a pasar al tema más importante de este video y es que Intel y AMD se unen para acelerar el desarrollo de un ecosistema x86 unificado y aumentar. ¡Tingue su madre con la comadre! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vean esta foto. Pat Hensilger con Lisa Su, ¿vale? Los CEOs de Intel y de AMD abrazaditos. Y ustedes peleándose en los foros, peleándose en los grupos de Facebook, peleándose de que mi AMD es mejor, mi Intel es mejor, mi esto, y que Intel es esto, y que AMD es esto. Ustedes peleándose y vean nomás los CEOs abrazados colaborando para la nueva generación de procesadores x86. ¿Por qué están colaborando? Porque ya sintieron los pasos en la azotea de marcas como Snapdragon, de Apple con sus M2, M3, M4. Ya sintieron también los pasos en la azotea de que NVIDIA se está juntando con Mediatek para generar procesadores, para crear procesadores ARM. Sí, estos procesadores que son como los de celulares, pero optimizados para utilizarlos nosotros en computadoras de escritorio y en portátiles. Y una de las primeras respuestas fueron estos nuevos procesadores Core Ultra, que son mucho más eficientes. En noticias pasadas yo les mostré cómo una laptop con un procesador Core Ultra le duraba la batería, haciendo las mismas tareas que el M3 Max, según yo recordar el M3 Max y el M4 de Apple, y el Snapdragon X Elite. Así es, ando recordando un poquito. Y esta le duraba 4 o 5 horas más la batería, haciendo las mismas tareas. Entonces ese fue el primer golpe que dio Pat Hensilger con el x86, pero ahora que se está unificando, hijo de su madre, se está poniendo bueno. Y vean este ecosistema que están creando Intel y AMD. Tenemos a dos personajes también muy, pero muy pesados en la industria del gaming y en la industria del desarrollo de sistemas operativos, porque tenemos a Tim Sweeney, el CEO y fundador de Epic Games, y tenemos a Linus Torvalds, que este te va a sonar inmediatamente, porque es el creador de Linux. Y pues ahí tenemos todos en conjunto para esta nueva plataforma y este nuevo ecosistema que van a crear Intel y AMD de las manos. Todavía no nos dicen bien cuándo va a pasar esto, qué van a hacer en específico y demás, pero eso sí, van a trabajar con la arquitectura x86. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice nuestro amigo Jensen Juan, el CEO de NVIDIA? O no, como si le hubiera dicho Jensen Juan. Ah, sí, lo dije así, Jensen Juan, ¿ok? Él responde a la alianza que está viendo y afirma que es necesario para mantener viva la arquitectura. Y dice el buen Jensen de NVIDIA, nosotros respaldamos x86. x86 es muy importante para nosotros. Lo respaldamos para PC, estación de trabajo y centro de datos. Por eso el hecho de que la arquitectura se esté fragmentando no es bueno para la industria. Por eso me encanta lo que están haciendo. Unificar, o sea, AMD e Intel y asegurarse de que x86 siga siendo x86. O sea, lo mejor de procesadores para el mercado. De lo contrario ya no sería x86, así que creo que lo están haciendo. Algo realmente fantástico. ¡Qué locura! Y vámonos a ver rápidamente filtraciones. Lo dejé un poquito para último porque no podemos hablar tanto de eso. Gracias a que ya estamos nosotros recibiendo nuevos procesadores. Sí, así es, próximos días. De hecho, en dos, tres días va a salir aquí en el canal todo de estos procesadores por la mano de su servidor proto. Vamos a ver que el CPU Intel Core Ultra 9, 285K de 24 núcleos, es un 19% más rápido que su antecesor, el Core i9. Y también se valoró. Vamos a ver por acá las pruebitas y vamos a ver la tabla que tenemos por acá. Vemos que en mononúcleo el Core Ultra 9, 285K, es un poquito más lento que el 14900KS, pero vemos que en multinúcleo está teniendo más rendimiento. Y se fijan, en multinúcleo está teniendo mucho más rendimiento que en las generaciones pasadas. Y esto se debe a que recuerden que yo ya les hablé de que los nuevos Core Ultra van a venir con un 30% más de rendimiento en los cores de eficiencia, ¿vale? Y solamente va a ser un 9, 10% de rendimiento en mejora de rendimiento en los núcleos de performance. Entonces, en los cores, núcleos de performance, ¿vale? Entonces, cuando se unifican todos los núcleos para hacer una tarea, por eso se están haciendo mucho más rápido. No va a ser wow el cambio de rendimiento por los núcleos de performance, pero los núcleos de eficiencia sí. Y por ahí estaba viendo que se comparan los núcleos de eficiencia que tienen los nuevos Core Ultra con los núcleos de performance que tiene la serie décima segunda generación de Intel, ¿vale? Vamos a ver por aquí una utilidad que nunca me ha gustado a mí, la Intel Extreme Tuning. Una utilidad para hacer overclocking desde Windows. ¿Por qué no me ha gustado? Porque siento que todas estas utilidades son muy genéricas, que no ponen bien los voltajes, que no ponen bien las velocidades, que si nosotros queremos hacer overclocking, lo hagamos de manera normal. Pero aquí ya está afirmando que esta nueva utilidad va a venir para los nuevos Core Ultra y vienen pues todas las prestaciones y todas las cuestiones que van a poder ahí trabajar con los nuevos procesadores Core Ultra. Esto es solamente para notificar que viene una nueva utilidad que ya acaba de salir, porque ya están a nada de salir este 24 de octubre. Estamos a nada de días, pero yo esas cosas las dejaría de lado por si tú te las andas encontrando. Ahora, se está filtrando que se vienen nuevas tarjetas de video aparentemente a finales de este octubre. Así que presten atención por parte de Intel, porque vemos que pues sí traen una buena mejora. Sí traen una buena mejora con los gráficos integrados que ya pudimos apreciar de los Core Ultra. Traen una nueva mejora estas Intel Arc, que hay que ver cómo les va. Pero aquí hay una tabla con todas las prestaciones que bueno, hay algunas prestaciones que dice por confirmar, pero para que ustedes estén enterados de todo lo nuevo que van a traer. Vámonos con otra y esta es simplemente para que ustedes vean cómo se ve el nuevo procesador que está modular, que ya no es un procesador monolítico, lo que significa que nosotros vamos a encontrar diversos bloques dentro pues de nuestro procesador. En este caso les llama Tiles Intel y AMD lo hace llamar como Chiplets, ¿vale? O el formato como está estructurado el procesador. En este caso se me hizo muy padre la imagen para mostrárselas de cómo hicieron Delete. Delete recuerden que es cuando quitan el IHS y eliminan completamente pues toda la soldadura o la pasta que traigan los procesadores para poder nosotros ponerlos a trabajar directamente hacia el disipador y sacarles mayor rendimiento, pero cosa que no es nada segura y por eso no se recomienda mucho hacerlo a menos que seas una persona experimentada en el ámbito, ¿vale? Entonces, tenemos por acá y vemos una imagencita de cómo están divididos los Tiles, ¿vale? Donde nosotros vemos las unidades de cómputo, vemos los controladores de entrada y salida, nosotros vemos por ahí el Tile donde va a venir el nuevo Arc, o sea, la nueva tarjeta de video integrada que va a ser muy poderosa. Y por último, vemos por acá que Intel y AMD prueban conectores de alimentación. No, señores, ¿cómo? Los 12 VH Power, 12 VH Power de NVIDIA. Estos conectores que han dado broncas por todos lados. Otra vez estaba viendo un video de Gamer Nexus donde habla que esto es una porquería lo que ha hecho Envidia con estos conectores innecesarios. Éramos tan felices con los PCI Express que utilizamos de 6 y de 8X que no sé para qué se inventaron este nuevo y ahí mismo lo dice que este es un verdadero problema este tipo de conectores y no sé por qué Intel y AMD están probando estos nuevos conectores de alimentación para sus nuevas tarjetas de video. Por favor, Intel y AMD no lo hagan, no lo hagan. Ahora, recuerden algo también sumamente importante, tenemos nuestra academia donde estamos creando influencers de tecnología y estamos creando también nuevos dueños de negocios para que pongan su negocio físico o digital de tecnología. Así es, dentro de Vortex Academy yo doy las clases uno a uno de manera directa en streaming. Así es, donde sea que estés en el mundo yo las doy de clases de uno a uno de manera grupal para enseñarte todo lo que sea este hermoso mundo y puedas monetizar esa pasión. Eso es todo de este video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.